...por incendios forestales y que sufrieron un accidente el pasado lunes, denuncian que ahora se encuentran en graves problemas económicos, permanecen hospitalizados y deben una millonaria suma de dinero tras perder el camión que conducían. Mucho dolor, mucho, mucho dolor. Medio fiebre ahora, seguramente tiene que haber sido por el dolor. Si bien, no, ahí con todo el pago, pues no. Vamos que se puede. Salud. Esperanza en medio de un dolor insoportable. El pasado lunes les contamos cómo estos valientes voluntarios que iban a ayudar en la zona afectada por los incendios forestales sufrieron un accidente luego de que el conductor perdiera el control del camión en que viajaban y sufrieron un accidente en las cercanías de Yico. De 20 amigos voluntarios y 4 bomberos santiaguinos habían ido en ayuda de las regiones afectadas. Tres personas quedaron atrapadas. Sí, ellos son voluntarios que andaban acá prestando servicio. Sin embargo, hoy su futuro es amargo. Denuncian que no han recibido ayuda y que permanecen internados en distintos centros asistenciales. Estos voluntarios no tienen recursos para pagar su recuperación, que será larga por la grave condición en que quedaron. Incluso dos de ellos son bomberos activos. Manuel hoy día fue operado en el hospital del Carmen. Se encuentra bien. Hoy día fue operado ayer ya de su pierna. Tiene fracturas en el fémur y tibia peroné. Lo que más nos preocupa ahora es la recuperación de los chiquillos, que va a ser larga, va a ser dolorosa, va a ser cara. También están preocupados porque deben pagar el camión que quedó completamente destruido tras el choque. La máquina pertenece a un vecino que se los había prestado. Montos que dicen les ha sido imposible juntar. Fue terrible. Así que lo único que esperamos ahora es que nos puedan devolver la mano, poder ayudarnos para poder devolver el camión a la familia que en el fondo perdió su fuente laboral. Estamos pidiendo la ayuda de cada uno de la gente que nos ve para poder recuperar el camión. Una ayuda que piden estos voluntarios tras ser simplemente olvidados tras el noble gesto de ir en ayuda de los damnificados. Denuncian un trato injusto, al igual que una bombera de Curicó. Ella asegura haber sido despedida tras su periodo de vacaciones que ocupó para ir a combatir los incendios. Encontrarme con esta sorpresa de que fui despedida porque a mi jefe no le gustaba simplemente nomás los bomberos. Así de simple. Porque mi jefe pensaba que yo no iba a volver nomás. Es tan simple como eso. Y lo peor es que se enteró el día en que volvía a trabajar a la empresa Felicur, donde incluso ya tenía una reemplazante. Un hecho que se viralizó en las redes sociales y que causó las críticas de la comunidad. Para mí me parece injusto porque ella quedó sin trabajo, pero soy voluntaria y andaba ayudándole a una causa noble. ¿Cómo es posible que la echen? No puede ser. Sin embargo, desde la empresa de Feria Libre, donde ella se desempeñaba como secretaria contable, aseguran que las razones de su despido fueron simplemente por desempeño. Ella de todas maneras recurrirá a la inspección del trabajo. Hacía mucho tiempo que no cumplía bien su labor de asistencia contable. No quita el hecho de que la fecha haya sido un poco complicada. Una acción cuestionable en medio de una tragedia nacional que ha sensibilizado a todos, y en especial por la increíble labor de bomberos como María Eugenia, que dieron todo de sí por ayudar.